Con ustedes El que incomoda los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy Buenas tardes señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes Bravo Oye, Diablito, quiero que me recuerdes lo del día de ayer Porque seguimos con eso, adelante Brody Es correcto maestro, son maneras Que no entendemos a veces las mujeres Y son cosas que no les podemos decir exactamente a ellas Porque se ofenden de volada Muy bien, dijiste nosotras las mujeres Eso se escuchó medio raro Cada quien, cada quien A ver, voy a poner un chingo que me hizo Edwin por acá A ver Le dicen el sensei Le dicen el sensei El líder El teacher Tomador de las malas mujeres Así lo encuentras en todas sus redes El maestro doggy El maestro doggy El maestro doggy El maestro doggy A ver, este, me gustó el chingo Pero acabo de analizar algo que dice ahí Edwin El, el, ¿qué dijiste? El domador de las malas mujeres Ahí les va una cosa Esto lo tienen que tener bien presente Antes de ir con lo que hablaba ayer con el diablito De cosas que no debes de decir Porque se enojan las mujeres Y dices Domador de las malas mujeres Señores Apúntenlo Diría el garbanzo Voy a agarrar mi libre Mi libretita Y voy a Y voy a apuntar aquí No, señores Yo no soy domador de De malas mujeres Yo soy una persona muy inteligente Y yo me alejo de las malas mujeres Yo Yo me alejo Yo me alejo de las malas mujeres ¿Saben quién son los mensos? Los mensos que quieren domar a las malas mujeres Los que siguen ahí Dicen No, va a cambiar No, güey Y son los mensotes que llaman Y dicen Mira, maestro Si usted fuera un verdadero maestro Y que no sé qué Usted viera domado A todas las viejas Y que no sé No, no, no A ver, no No confundamos Como dice la canción No confundamos ¡Má! ¡Qué hermosa voz, maestro! Gracias Oiga, maestro Ayer dio cinco puntos De una lista grande que tiene ahí Sí, sí Como les puedo mencionar ¿Qué son esas cinco cosas Que usted platicó rápidamente? Porque no recuerdo Sí, ahorita vamos con eso Por eso dije Permíteme, ahorita voy con eso Pero como no entiendes Casi español Entonces decía yo Que Decía yo, bro A ver, ya se me Ah, que yo no soy domador De malas mujeres Señores Ustedes tienen en su casa una mujer Y ustedes han logrado Domar a su mujer O mejor dicho Más allá que domar Hacerle entender Ver qué es lo que está bien Y qué está mal Que es más o menos lo mismo ¿No? Entonces Si esa mujer dijo Ah, tiene razón mi amor Ah, el doggy tiene razón Ah, doggy Me han llamado Doggy Yo era como esas que dices tú Y desde que te empecé a escuchar Escuchar Ya entendí cuál es el punto Y créeme que he cambiado mucho Me has ayudado mucho, doggy Esas no son malas mujeres Esas son Mujeres inteligentes Buenas mujeres Pero que no tenían una dirección Y muchas Y muchos Ahí me incluyo yo Necesitamos alguna dirección Para algo O sea, la verdad Y algo tan simple Como una dirección Para llegar a un lugar Para empezar Otra dirección Para la vida Entonces Gracias muchachos Pero Entonces Entonces Si ustedes tienen a mujer Y sigue igual de mula Y le dices Oye, yo creo que esto es así Creo que esto Uno no dice Como hombre Esto me hace daño Uno dice Creo que esto no está bien Cuando uno dice Uno dice No está bien Se refiere a que no está bien Porque perjudica ¿No? Entonces Si perjudica Hace daño Pero Uno de hombre dice Oye, Enriqueta Esto no está bien ¿Por qué, Eulalio? Pues mira Por eso y por eso Ah, estás loco Estás Entonces Esas son las malas mujeres Muchos de ustedes Tienen malas mujeres En su casa ¿Por qué es mala? Porque le vale Un tostón Le vale Un comino Lo que tú Sientas Lo que tú sufras Lo que te haga sentir mal Por lo tanto, güey Sentido común Alguien que no le importa Lo que otra persona siente Y más si es su esposo O su novio Quiere decir que es una mala persona Punto No hay No hay para donde le muevan Por eso Yo no Domo esas malas Se van a quedar malas Para el viernes Le tengo uno nuevo Quitando todo eso Que dije mal Pero Sé tu intención Sé tu intención Sé tu intención Y te agradezco mucho Que es muy importante Ser agradecidos Bien Pasando a lo del día de ayer Ahora sí, Diablito Hazlo Hazlo, Diablito Ya se fue Ya se fue Porque hace rato Lo puse como camote Porque lo mantiene la mujer Se quedó No, no Lo que pasa es que estaba esperando Que se fuera mi esposa Para hablar de ese tema Porque Oye ¿Qué? Por lo menos soy honesto Maestro Uy, sí Es lo importante Eso es lo importante Entonces Ahí Dio cinco cosas O seis cosas De cosas que no se debe De decirle a una mujer Sí, pero no vamos a perder el tiempo Hoy en eso Nada más Vamos a decir rapidito Para que ustedes escuchen el podcast Si se perdieron lo de ayer Ustedes en el podcast Pueden encontrar lo que dije ayer Pero hablaba de una nota Que me pasó el Diablito Donde decía Catorce cosas Que no le digas a una mujer Porque Porque se va a enojar Y decía yo Ahí es donde vemos Qué tan mal están de la cabeza Si tú le dices a una mujer esto Y se enoja Dice Que nunca le digas a una mujer Cálmate Porque si está enojada Eso es lo peor Que la puede poner mal Que dice mejor Dile qué te está pasando Y que eso la va a tranquilizar Según ellos Otra dice Te ves muy cansada Que nunca le digas a una mujer Que te ves cansada Porque cuando tú le dices eso Estás queriendo decir Que es una mujer Que se ve muy mal Que se ve sucia Que no se ve bien Que se ve despeinada Y todo Aunque tú no lo digas Así Pero que Si tú le dices Que está cansada Eso quisiste decir Cuando tú le dices A una mujer Que la ves ahí Seria Pensativa Nunca le digas Y ahora qué Porque eso es muy ofensivo Cuidado Porque estas mujeres ¿Se imaginan? Las que dicen Que son bien maduras Que son bien inteligentes Que son la cabeza del hogar La cabeza de todo ¿No? Son todo O sea No pueden entender un ¿Y ahora qué? Uh, no Pues estamos mal En la número cuatro Decía Wow, te ves bien Dice Wow, te ves bien ¿Cuánto peso perdiste? O sea Que eso es muy ofensivo Decirle cuánto peso perdiste A mí me dicen Oye, te ves bien ¿Cuánto peso perdiste? Yo le digo Gracias güey Gracias tanto Decía yo ¿No? Pues gracias No Como estoy traumado Voy a decir Que estaba muy gordo O sea Ya ni estás Ni estás Ahora imagínate Dile gorda Cuando está gorda güey Te mandan Asesinar Hitman Time Ok Y la número cinco Comentaba yo Que decía Te comiste todo eso Tú sola Está Es donde nos quedamos El día de ayer Sí maestro Según mis apuntes Hasta ahí llegó ayer Gracias Edwin Entonces hasta ahí Vamos Fíjate Te comiste todo eso Tú sola Y obviamente La cosa es de que Vuelvo a lo mismo De hace ratito O sea Se supone Cuando tú eres más inteligente Tienes más amplitud Mental Para recibir Críticas Para recibir Alagos Para recibir Piropos Recibir ofensas O sea Tienes una manera De recibir las cosas Dicen que Dicen los sabios Lo he visto por ahí En internet Muy interesante Que dice En la vida No se trata De las cosas Que te llegan Sino cómo reaccionas A esas cosas Es como por ejemplo Tal vez Si sea una pena Esto de la Encierro De la cuarentena Pero ¿Qué hacemos Con el encierro? Nos encerramos más Nos ponemos a Hablar de cosas negativas Cómo vamos a morir Todo esto O lo tomamos Para ver cosas positivas De convivir más Con la familia Conocernos más Crear cosas Que es lo que decía yo Hace rato Que el garbazo Está en contra De eso Porque dice Que no debemos Obligar a nadie A eso Y yo creo Que hay gente Que se le tiene Que obligar Y pedir Como sociedad Que sea mejor Porque eso Nos hace mejor A todos El que tú mejores A tu vecino Va a mejorar Al otro vecino Y a todos Pero la gente cree Que estando bien Nada más ellos Ya todo va a estar bien Y no es así Entonces es una manera De empujarnos Una manera De presionarnos Y decir Güey Yo soy mejor persona Soy mejor estudiante Porque en la clase Todos tenían Una A Y yo Yo ahorita Tengo una B Pero en la otra escuela Donde todos eran bien burros Tenía una F Entonces esta sociedad Me estás ayudando A ser mejor Entonces la sociedad Que dice Apréndele un libro Ahorita estás Solo Aprende a hacer esto Entonces Ahí es donde viene La magia De entender No de ofenderse Ah yo por qué Voy a ser Yo no sé Yo estoy en una cuarentena Y ahorita estoy Chiapis Yo estoy en una cuarentena Y yo estoy chipi Y a mí no me digan nada Güey Déjense de actuar como vieja Como Con la actitud de niño chiqueado De niño chiflado Y ponte a hacer algo Maldito garbanzo Y esta gente huevona Poniéndoles esas cosas Oiga maestro Que me digan Pero que no me obliguen Decía él maestro Oiga maestro Este Lo que pasa es que Soy una gachón Porque estaba la choco Pero aquí usted sabe que Yo lo dije solo Porque estaba esa vieja Está loca La mujer esa Jamás Jamás le llevaría La contra a usted Gran líder Que usted sí sabe La choco qué Muy bien señores Con sus pantalones blancos Entonces si a una mujer le dices Te comiste todo eso tú sola Ella va a decir Sí Sí Y sabes qué Y me quedé con hambre Hoy traigo un hambre De dos Que parecen dos O no 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 Este Es que la verdad Me gusta mucho Y me encanta Y sí Y me comí todo eso Pero no No tienen el La inteligencia Para aceptar un Te comiste todo eso tú sola Imagínense ustedes Cuando dicen que queremos Una presidenta mujer Que le diga un gobierno De otro lado Oye Y ese país está agarrando Todo ese petróleo solo Guerra señores Vámonos Vámonos Regresamos señores Ya regresamos Muy bien Muy bien Ahí está Esa me gustó Vamos a A seguir con este tema Catorce cosas que no le debes decir a una mujer Porque se enoja Que porque se enoja No hombre Porque estos güeyes que escriben eso No ponen Catorce cosas Para enseñarle a una mujer Por qué no se debe de enojar por preguntas No Porque pues Les vienen encima Se les echan encima Hay gente que no está Capacitada para lidiar con Con los berrinches De esta sociedad De Berrinchuda Chiflada Ay ¿Por qué es eso de nosotras? Ay ¿Por qué? Y no solo eso Ahí vienen los güeyes que se las quieren echar también Para quedar bien con ellas O los bajones Agachones Agachones Ahí vienen ¿Por qué no naciste de una mujer? Compare Oye Deje que lo pongo en su lugar Pónganse su lugar Ustedes güeyes Que quieren ponerme a mí en mi lugar Ay Deje que lo pongo en su lugar Ese güey Muchachos Pónganse su lugar Ustedes Son gente inteligente No pueden andar ahí Me salió lo regio maestro Claro que me salió lo regio Pero es que es Brody A ver Catorce cosas que no digas Para que no se enojen las mujeres Porque si nos enojan Nos quedamos en la número cinco No te comas todo eso tú sola Número seis Deberías de sonreír más ¿Ok? Según la nota dice Según la nota dice que a una mujer Nunca No le digas No Deberías de sonreír más Seguramente has visto a muchos hombres Decir esta frase a mujeres Incluso Si no la conocen bien Seamos honestos Una mujer no te debe Una sonrisa Solo por estar en tu presencia La sexualización Detrás de esta frase Es alarmante Hace que las mujeres Sientan que Su único deber Es Verse bonitas Y ser placenteras Y esa es una manera pasiva De obligarla A iniciar una conversación Wow ¿Cómo ven brodies? No saben por dónde voy con esto ¿Ah? La verdad no maestro Usted es un geniazo Que no No sé No le encuentro La punta de la hebra Oh Escuchen esto Seamos honestos Dice Una mujer no te debe Una sonrisa Solo por estar En tu presencia Ahí estoy de acuerdo Es más Nadie Nadie La sexualización Detrás de esta frase Es alarmante Escuchen la frase Alarmante La palabra alarmante Y aquí es donde Me los voy a acabar con esto Hace que las mujeres Sientan que su único deber Es verse bonitas Y ser placenteras O sea Cuando tú le dices Deberías de sonreír más Lo único que nosotros Estamos diciéndoles Ustedes deberían Ustedes Mujeres Es para verse bonitas Y ser placenteras De verdad Y a ver Vamos a voltear poquito La tortilla Día de las madres ¿Quién debe de comprar regalo? Todos Día de San Valentín ¿Quién son los obligados Por lo regular A comprar regalo? Los hombres Los hombres En el aniversario ¿Quién debe ser el obligado A hacer un Algo pregón Por el aniversario Claro El día de Aniversario de bodas El día de El hombre El hombre Me vienen a mí a decir Que por pedirle sonreír Es alarmante Güey Es cuando ustedes Están Siempre Queriendo que el hombre Complazca en todo Eso se llama Quieren que el hombre Sea complaciente Y sea placentero Todo el tiempo ¿De qué están ustedes Hablando por pedir una sonrisa? No les digo Que no están preparadas No les digo Maestro Y luego si la mujer Tiene una sonrisa Como la del garbanzo O sea No gana nada Uno ahí Maestro Ahí y menos Si entendieron el punto O sea Que porque el hombre Es como que le está pidiendo Una sonrisa a la mujer Que pues ¿Qué? Pues nos damos Para estarte aquí sonreyendo Ah Pero que la mujer Pida para eso Si tiene que estar El güey ahí Si no No la quiere No la valora No, no, no Es que no soy importante Para ti Baudelio Porque ¿Qué? Baudelio Pero si el hombre Le pide una sonrisa Entonces nosotros Hay que reaccionar también Con Ah, no me quieres No soy importante Para ti ¿Por qué no lo haces? Entonces ¿Para qué estás? No, señores No, no, no Hace falta Descifrar Libros Escritos Noticias Porque la gente Porque la gente Se está llenando De cosas Que no están bien Que ni siquiera Se trata de que yo sea dueño De la verdad o no Que si yo voy con una persona Individualmente Le digo ¿Tú crees que es? Te van a decir que no Exacto Pero ya cuando se arman en bolita Todos Ay no, estoy en contra Cállense Güey Están como los que ¿Saben ustedes cuánta gente Está en contra De los homosexuales Pero no lo dicen? ¿Saben cuánta gente Está en contra Del aborto Y no lo dicen? ¿Saben cuánta gente Está en contra De la religión Y no lo dicen? ¿Saben cuánta gente Está en contra? No lo dicen Porque quieren quedar bien Porque son inseguros No tienen talento Son incapacitados Tienen que formar Parte de algo De verdad Bravo Bravo Te ves bien Para La número ocho ¿Qué garbanzo? Es que esa palabra Que dijo al último Creo que Encierra todo lo que dijo Son incapacitados Que va Sí, la verdad Sí La número ocho Cuidado Dice Nunca le digas A una mujer Ah, perdón En la siete voy Perdón, perdón Voy en la número siete Y dice Una dama no hace eso O sea Una dama No hace eso ¿Verdad? Fíjense Ahorita Diablito Cuando me mandaste Esta nota La verdad Estuve a punto De decirte Vete Mucho Pero Qué bueno Fíjense lo que dice En la número siete Dice Lo siguiente Una dama Una dama No hace eso Nunca le digas eso a una mujer Porque se va a enojar mucho Nunca le digas Una dama No hace eso Esta definición De hacer cosas Como una dama Una mujer decorosa Y bien educada Aplicamos los estándares De comportamiento Del siglo diecinueve A las mujeres De hoy en día No lo creo Las mujeres No tienen que usar Vestido En la vida social Vaya Ni siquiera En el trabajo Decirle a una mujer Que no actúa O parece una dama Perpetua Las nación Las nociones Sexistas De que cada género Debe jugar Con reglas diferentes Y baja la autoestima De las personas Que lo escuchan No las haga sentir Avergonzada De ser quien son O sea No, no maestro No, no, no Aquí lo maestro No se estrese Maestro No se estrese Por favor Muy bien ¿Te acuerdas Cuando fuimos A Rusia ¿No Garbanzo? Cómo no Claro Cómo se vestían Las mujeres Todas las mujeres De Rusia Bien vestiditas Bien arreladitas Nada exagerado Pero bien Así como muñequitas Sí Todas Se escucha raro Pero todas Muy bien De todas las edades Entonces yo creo Perdón En el mundo Se dice que para ser Hay que parecer ¿No? Para ser Hay que parecer Entonces si alguien Te llega a comprar Tú vendes marihuana Por ejemplo Garbanzo Sí maestro Y te llega a comprar Alguien marihuana Y dices tú Sí, sí yo vendo Y te dicen Estás detenido Güey Soy un policía Y tú dices Ay güey No pareces Siempre no No sabía que eras policía Soy encubierto Soy encubierto ¿No? Soy encubierto Entonces Cuando Nosotros decimos Que para ser Hay que parecer No necesariamente ¿Verdad? O sea Por ejemplo Una mujer Si tú le dices Una dama No hace eso Hay mujeres Brodies Que se van a vestir bien Hay mujeres Que van a comportarse Muy bien Pero Una dama Es la esencia De ser mujer De ser ¿Cómo se dice? Feminista Que sea Femina Que sea Femenina ¿No? Femenina Perdón Es la esencia De la mujer Y cuando Dices tú Una dama No hace eso Nosotros hablamos De las mujeres Que de repente Están en un antro Y destapan la chela Con los dientes O De repente Si güey Si me entiendes Entonces cuando Yo por lo menos Me pongo a pensar Que cuando tú Le dices a una mujer Oye una dama No hace eso Es como si de repente Estamos aquí afuera Es ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? Este Con una mala palabra Algo Las mujeres Y no tienes que ser Machista O O no Pero es algo que De verdad se ve mal Ejemplo ¿Cuántas veces Las mujeres dicen Ese güey Dejó A su hijo Y dejó A la mujer ahí Eso Eso no Eso no hace un Eso no hace un hombre Eso no hace un hombre Ah Ok Entonces si ven que Si podemos Empezar a catalogar Y podemos empezar A poner gente Como en su lugar Como que cada quien Va en un lugar Y se le puede decir Ey güey Ey Ey Eso no Eso no es de niños Eso no es de niños No Tú no puedes hacer Eso no es de niños Ey Ey Padre 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 Eso no es de un sacerdote Eso no está bien Ey Brody Brody Eres un hombre Güey Eso no está bien En un hombre Ey Ey Señorita Eso no es de una dama Eso no se hace Ah Todo lo demás Estuvo bien Cuando llegamos a la dama A la señorita Uh Hay pedo Hay pedo Hay pedo Tenemos un escrito En el periódico Hay marchas Hay todo ¿Por qué? Porque dijeron Ey Eso no es de una dama ¿Sí ven la diferencia? Sí maestro Es como cuando le dicen A usted maestro Ay Usted está en la radio No debería de hablar así Exacto Exacto Ay Eso Eso no es de un locutor Ay Eso no es de Ah Pero entonces Entonces sí Sí hay cosas que gente Le corresponden ¿Verdad? Que no están escritas Ah Ok Nada más les digo Para que cada que vayan a hablar Tengan Pero tengo que estar yo Para descifrar esto Ahora De las catorce cosas Que han escrito aquí Que no sé Que una mujer no le digas Para que se enoje Yo creo que En todas han salido embarrados Hasta lo que yo he visto Si una sale Que no Yo voy a darles por Les voy a decir Tienen razón ahí Pero bueno Ocho Te ves bien para tu edad O sea Señores Si a mí vienen Y me dicen Oye ¿Cuántos años tienes? Ok Tengo 39 Ah Ok Te ves muy joven Para tu edad Ah Gracias Sí Pues le hemos metido al gym Lo que les decía ayer Me he alimentado bien Pues le he echado ganas He hecho ejercicio Gracias Imagínate una mujer Hola ¿Cómo estás? Eh Eunice Te ves bien para tu edad Ah O sea ¿Qué estás queriendo decir? Eh ¿Qué estás queriendo decir? Que Estás ¿Qué estás queriendo decir entonces? De que De que yo Estoy madreada ¿Estás queriendo decir? Estoy madreada Estoy ¿Estás queriendo decir que me veo fea? No Te están diciendo que te ves bien para tu edad Ahora va a decir ¿Y cuál es mi edad? O sea Pues cuántos ¿De qué edad crees que tengo? O sea Señores Vean ustedes A ver Vamos a leerle aquí Ahorita les voy a decir Esta es otra frase Que tiene buenas intenciones Pero que suele ser recibida como Eh Como agresiva Simplemente di Te ves bien Simplemente recuerda Si tus cumplidos son Genuinos No requieren un calificador como tu edad O sea Señores Te ves bien A alguien Que es insegura Es lo mismo decirle Que decirle Te ves bien para tu edad Ejemplo Eh Oye Fíjate que te ves bien Esa mujer si ya está insegura es De verdad De verdad que es que me veo bien Es que yo me siento no sé como Ay no sé Si me veo bien Y va a llegar Ay dicen que me veo bien Pero ya sé Yo creo nada más por hacerme sentir bien Porque yo la verdad no sé si me veía bien Lo que sea Esa es la inseguridad de alguien Tú le puedes decir Oye Te ves bien para tu edad Y si es una persona segura Va a decir De verdad Gracias Gracias Pues sí Ya tengo 70 ¿Cuántas mujeres se atreven a decirle edad? ¿Por qué? Porque son inseguras Otra vez Son gente La verdad pobrecita las mujeres Tengo que decirlo Son muy desgraciadas Con ese tipo de actitudes Y es triste Porque tengo una mamá Tengo hermanas Tengo tías Y todo Y así les digo Sí tengo tías muy desmadrosas Mi mamá Mi mamá Sí es de las que dicen ¿Cuántos años tiene mamá? Pues me dice la edad Ella sin ningún problema O sea Pero sí tengo primas O mis carnales Digo ¿Qué pobreza se meten a la cabeza A decir lo de la edad? Y Y no vayamos tan lejos Ya se lo contagiaron a los hombres Pregúntenle A Garbanzo Diablito Y es en serio Es en serio De verdad Pregúntenles de la edad Y ellos es Es algo ofensivo A ver Rodis Vean a Jay Leno Vean a Estos Ya son viejos La edad no importa Es quién eres ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? De verdad No es en serio De verdad Olvídense de eso Que la edad Te ves bien para tu edad Ya es ofensivo No les digan Nomás díganles que se ven bien Ok Y ya Y que te diga la vieja Oye Y eso que tengo 70 Ay Hasta le doy un abrazo Véngase pa' acá mi ruca Ok Número 9 Número 9 Mi ruca Número 9 dice De hecho Así no se dice O se hace Si una mujer dice que Este ya es el colmo Güey Este es el colmo Es más Esta la voy a dejar para mañana Nada más se las adelanto Se las adelanto Dice De hecho Así no se dice O así se hace O sea Si una mujer está diciendo algo Y dice Y tú Tú no lo digas Ey Oye Pero así no se dice Se dice así No les digas No 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 Ni tampoco Si está haciendo algo Decirle Ey Así no se hace Mira Se hace así Pero mañana les voy a dar Lo que es de hipocresía De esto Porque cuántas veces Las mujeres te dicen Ey Así no se hace Ey Así no se dice Y que esto Ah ok Y uno de güey Ah ok Si cierto Tiene razón Se hace así O sea Uno buena onda El hombre es más humilde La mujer no es tan humilde Como ustedes creen De verdad Te regresamos ¿Cómo le hace el hombre maestro? ¿Cómo le hace el hombre? Ay que güey Si cierto era así Así Es la verdad Y la mujer Le dices tú Así no se hace Y voltea así Regresamos Mañana les voy a tener Lo que sigue de esto ¿Eh?